Señores, al final desde 1868 hacia acá se ha venido diciendo algo nuevo, porque lo que defendía Césped, lo que defendía Aramonte, lo que defendía Antonio Maceo, lo que defendió Machado, lo que defendió Batista, lo que defendía Castro, todos, todos han dicho exactamente lo mismo en su discurso utópico, romántico, han dicho exactamente lo que ya decían Varela, José de la Luz y Caballero, José Antonio Osaco y José Martí. Claro, no conocemos nuestro origen de Félix Varela y sus estudiantes, entonces tenemos que seguir el absurdo. Ahora, cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo y está en condiciones para someterse a un amo, poco importa de dónde proceda este George Washington. Dos males amenazaron la nación, ambos terribles, la tiranía y la anarquía, pues o los favoritos hubieran llegado a formar de los reyes unos tiranos, o los pueblos cansados de sufrir hubieran roto impetuosamente todas las cadenas, y entregados al furor hubieran destruido lo más útil y sagrado, sin que jamás acertaran a consolidar su gobierno, Félix Varela. En nuestro género de vida debemos tirar a ser pueblo, aún nadando en las comodidades, de otra suerte nos labramos nuestra desgracia, y la de los que nos rodean, o la de los que de nosotros dependen, José de la Luz y Caballero. Los últimos días del dictador. Ante la repulsa de todo el pueblo que lo acusa de numerosos crímenes y atropellos, Machado decide abandonar el poder. Al huir al presidente, el pueblo gana la calle en manifestaciones de cúpulos. Se inicia el saqueo. Las residencias de las figuras responsables del régimen son asaltadas por la multitud. Palacio es atacado. Por medio de escasas la gente entra en la mansión ejecutiva. El soldado que mató al coronel Jiménez en Prado y Virtudes es cargado en hombros por la muchedumbre. En medio del caos, el doctor Carlos Manuel de Céspedes toma posición de la presidencia. El embajador Sonner Güell solicita el apoyo de unidades de la escuadra americana para proteger vidas y haciendas de nativos de Estados Unidos. Al ser depuesto Céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista, este se reúne en Palacio con el nuevo presidente Grauza Martín, el sargento Medraza y otros militares. Días de angustia y conmoción. Grau, Batista y Clás Hernández intentan conciliar los intereses revolucionarios en Pucca. Pero todo es inútil. Juan Blasco, abecedarios y los oficiales declaran la guerra al nuevo gobierno. El presidente Grauza, su ayudante, el teniente Genovevo Pérez, inspecciona las defensas de Palacio, mientras los oficiales se rinden en el Hotel Nacional. Se contempla siempre la Constitución de 1940. Pero, pero, ¿qué quiere significar el pero ese? Que se vea la Constitución. Yo te digo ahora a ti, te reitero, ¿quién le pone el cascabel al gato? La Constitución de 1940, pero los que estén en el momento oportuno, en el escenario, no van a respetar lo que la Constitución de 1940 tiene estipulada en su nacimiento en el año 1940. O sea, hay una contradicción. Cuando nace en el 40, se adelanta en 50 años, en lo ideológico, en lo social, se adelanta a muchas partes del mundo. Pero ahora estamos con 56 años de atraso. O sea, claro que cabe. Pero lo que me ha llamado la atención es el freno. El freno. O sea, la Constitución, pero, pero, y ese pero es el que yo no acabo de descifrar. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la Constitución de 1940? Nosotros abogamos por el restablecimiento de la Constitución de 1940. ¿Por qué? Porque fue la última Constitución que se hizo en democracia. Y no está derogada. No, no está derogada. Está violada, pero no está derogada. Exactamente. ¿Entienden ustedes la Constitución de 1940? ¿Saben por qué nuestro pueblo la perdió? ¿Saben cómo fue que se escribió? ¿Por qué la Constitución de 1940 nunca se mencionó el pensamiento del padre Félix Varela, de José de la Luz y Cabero y José Antonio Saco? Que los tres resumen el hombre martiano. Batista está resolviendo el problema del desempleo, gestionando con el concilado de que den más risa todos los años. Batista está resolviendo el problema de Cuba, dejando a Cuba sin habitan. Y fue precisamente el presidente electo Fulgencio Batista quien aprobó la Constitución de 1940, una de las constituciones más avanzadas de la época que precisamente se inspiraba en el pensamiento constitucional de nuestro padre Félix Varela, el cual fue el padre del constitucionalismo cubano. El 10 de marzo de 1952 había sido la fecha escogida. Un hombre, un militar, un político, le hablaba a los cubanos para justificar un golpe de Estado con el cual había llegado al poder. Hablo al pueblo de Cuba, desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. La generalidad de los mandarines, si no son tiranos, desean serlo. Y solo esperan encontrar un pretexto para dar paulo a su pasión de dominar sin leyes o refutarlas si el decoro exige reconocerlas. Félix Varela Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todo en esta patria que es de todos como la quiso Martí cubanos y hermanos hombres y mujeres unidos en el mismo ideal en la misma esperanza en las mismas ilusiones para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. El más cruel de los despotismos es el que se ejerce bajo la máscara de libertad. Félix Varela Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionó campaña falsa. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionó campaña falsa. ¡Campaña canallesca! Fue el presidente electo Fulgencio Batista además quien aprobó el Partido Comunista de Cuba fundado por Julio Antonio Meya y Carlos Baliño en 1925. Como una paradoja fue candidato de la coalición socialista democrática. Como queda demostrado fueron los intereses del presidente electo Fulgencio Batista aquellos que permitieron que se legalizara el Partido Comunista de Cuba. Constitución de 1940. Y nosotros hemos dicho que nuestra ley constitucional es la Constitución de 1940 y todo el mundo está contento, seguro y sabe qué hacer. Artículo 1 Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como República Unitaria y Democrática para el disfrute y la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Cuando Batista yo no podía estar sentado aquí ¿Por qué? Porque venía el CIN ¿Usted sabe qué cosa era el CIN? El CIN era el que cogía lo montaban en el patrullo y lo llevaban para la estación de policía y no sabía si salía o no porque decían no, este es el Movimiento 20 y 0 ¿Me entiendes? Y si era negro yo no podía estar sentado aquí tenía muchos, había muchos racimos racimos de verdad que no podía entrar en el CIN Mi padre que está en el canto fue a una barbería y dijo no te puedo operar porque este panel este es para el canto y eso lo debe. Artículo 2 La soberanía reside en el pueblo y de este determinan todos los poderes públicos El gobierno ejerce funciones de soberanía no las posee ni puede decirse dueño de ellas Félix Varela Concluía así esta etapa de dictadura sangrienta y dolorosa para el pueblo cubano alejada de la democracia la paz la justicia la armonía y el progreso enarbolados en aquel discurso de marzo de 1952 Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha oído Me comuniqué con el comandante Camilo Sinfuego y le ordené que avanzara inmediatamente la cara de tomar de Aguajay y le dije que a lo más tardar en dos horas tenía que tener los hombres en marcha sobre la capital y le dije sencillamente que tomara Colombia a Camilo se le podía dar esa otra Artículo 9 Todo ciudadano está obligado a inciso C a cumplir la constitución y las leyes de la república y observar conducta cívica y veamos quien decía que no hay patria sin virtud El padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social formar hombres virtuosos pues no hay patria sin virtud ¿Conocen la constitución de 1940? Pregunto ¿Conocen por qué la constitución de 1976 surgió? Pregunto Y la pregunta es ¿Quién llegó primero? ¿La dictadura o el dictador? Porque si pensamos un poquito nos vamos a dar cuenta que el dictador lo produce la dictadura y la dictadura no es más que el pueblo que es esa masa heterogénea que no conviene en la idea original ni defiende la fundación ni tampoco respeta a los padres fundadores Ah, mi caro amigo estas masas al parecer tan heterogéneas convienen perfectamente en atraer el crimen y repeler la virtud y de aquí resulta que inundando el orbe por un diluvio de males pierden los buenos la esperanza de purificarlo y todos se desalientan Félix Varela y por eso es que seguimos siendo esa masa heterogénea descrita por Varela en cartas al pibio realmente estamos haciéndonos daños entre cubanos hijos todos de una misma madre patria y al final señores estamos fajados entre cubanos por no convenir en el origen de las ideas como bien diría Varela se dan cuenta que conocemos más de afuera que de adentro lo cual le permite al de afuera conocernos mejor de lo que nosotros nos conocemos hermano humildemente un pueblo se desconstitucionaliza porque es una masa heterogénea porque no conoce su origen conocer el origen no solamente es conocerlo sino sentirlo porque todo el mundo en Cuba me menciona Martí saben quién era Martí saben cómo pensaba Martí por qué Martí pensó como pensó para que Martí pensara así tuvo que enseñarlo a alguien y ese es el pensamiento fundador señores no se deben seguir hombres sino pensamientos como no conocemos el origen de Martí el origen del pensamiento martiano que ya hemos dicho que es Varela como no conocemos eso y Martí venía en el partido revolucionario cubano con Carlos Baliño y con Estrada Palma por allá dicen que no que Martí era anercionista porque traía Estrada Palma y por aquí dicen que Martí era comunista porque traía a media yo estuve cuatro meses en la sierra y conocí a todos todos eran bastante idealistas y además Castro en ningún momento hablaba de comunismo lo que sí sé estoy seguro es que los comunistas en aquel momento no estaban ayudando a la revolución toda esa campaña de comunista el gobierno revolucionario campaña falsa campaña canallesca yo estaba con Fidel en un bohío cuando llegaron los emisarios del secretario general del partido comunista Blas Roca y que vinieron y le dijeron fríamente a Fidel pero delante de mí o sea que no yo no estoy hablando por terceros y le dijeron ¿qué nos das si colaboramos con la revolución? y Fidel les dijo que el que quisiese ayudar que ayudase pero que él no pensaba dar prebendas a nadie y que además no quería salir de un imperialismo para meterse en otro toda esa campaña de comunista el gobierno revolucionario campaña falsa campaña canallesca y entonces ¿qué pasa? que Fidel se tira ocho días para llegar a La Habana porque el primero que llegó a La Habana fue el Che y Fidel pues dio un baño de multitudes por toda la isla y tardó ocho días hasta el día ocho o nueve de enero no llega a La Habana toda esa campaña de comunista el gobierno revolucionario campaña falsa campaña canallesca y cuando llega a La Habana el tráfico ya lo están dirigiendo las juventudes del partido comunista y entonces hizo pues eso lo que dice el proverbio inglés ¿no? if you cannot fight them join them si no puedes luchar contra ellos únete a ellos y es lo que hizo Fidel Fidel ahí cambió porque si no se quedaba sin su revolución se le habían escamoteado delante de las narices como decía el maestro José de la Luz y caballero más sabe el loco de su propia casa que el cuerdo en casa ajena y Martí decía lo siguiente los pueblos que no se conocen deben apurarse en hacerlo cuando vean este video seguramente va a aparecer alguien a decir oh tienen razón es verdad pero el gobierno manipuló la historia no fue el gobierno quien manipuló la historia simplemente le presentaron una historia a un pueblo que no conoce su historia no sería eso más productivo pedimos la unión de hermanos en defensa de la patria por y para la patria y para la patria y para la patria y para la patria